La fama de este marino que quiere despecar esta noche A ver, a ver Con tiñe hambre de aquí en la casa Dice tiñe hambre de aquí, lo vamos a poder jugar ahora Here we go We go Ahora empezamos Las chicas Hay un poco de camino It's all Let's get happy Let's feel real good Let's get happy 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 Venga, aquí son para poder te dice La mano por lima, la mano por lima, la mano por lima, la mano por lima, la mano por lima ¡Morabi! ¡Pisurasúe! ¡Bengi a pringar! ¡La gripe! Brinca, brinca Los Timales, Los Timales, Los Timales Los Timales Un saludo especial para Abiel, el chavo de Los Timales con él y el caminito de estar esta noche y vamos a hacer una pulga en la casa BZ 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 BZ